Después que un policía municipal de Otompe Blanco quedara en ridícula al robarle su arma de fuego supuestos delincuentes en el mismo Palacio Municipal, ahora la policía de Otompe Blanco reforzará la vigilancia en el edificio que alberga a este órgano de gobierno municipal, además de modificar la estrategia de vigilancia que realizan los elementos policiales en dichas instalaciones. Luego que un policía de la corporación que realizaba su recorrido de vigilancia fuera sorprendido por dos sujetos armados y una mujer, quienes lo golpearon y lo despojaron de su arma de fuego la madrugada de este martes, esta será la nueva estrategia, según reveló el regidor Adrián Sánchez Domínguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el cabildo de Otompe Blanco. El concejal consideró que este ataque, el cual fue dirigido hacia el elemento policial, ya que no se registraron daños en el edificio, enciendo los focos rojos en materia de seguridad pública en el ayuntamiento de Otompe Blanco. Señaló que el hecho ya está siendo investigado por la Fiscalía de Justicia, quien se ha hecho cargo de las investigaciones pertinentes y seguirá las líneas de investigación correspondientes, resaltando que se tendrán que adoptar las medidas pertinentes respecto a la seguridad del edificio que alberga al Palacio Municipal.